La selección argentina le ganó de local en el Monumental a Bolivia por 3 a 0, con tres goles del mejor jugador del mundo Lionel Messi. Uno de los invitados a este partido fue Coscu y sus amigos, streamers muy conocidos como Joaco López, Marquito Navaja, Goncho Banzas, Sisi, Momo, Seco y también con ellos estuvo el cantante argentino Kea. Así vivieron el partido de la selección. Pleno palco, pleno palco acá con los pibes. Y Marta acaba de sacar camisetas con nuestros nombres, no tiene sentido. La liga argentina. Se voló, se voló. Te volaste. Pero me podés explicar lo que nos mandaron. También Coscu reaccionó al tercer gol de Messi con este grito eufórico. Y estuvo viendo el Joe de Lucra en los festejos de Argentina campeón. También en otro lado estuvieron viendo el partido Litquila junto a el Demente y Bizarra. Amigo, es salpado. Es salpado el gráfico de nuevo. Acá con mi compa el Sech ¿Dónde está el Sech? ¿Dónde está el Sech? No lo veo Ahí está el Sech ¡Tómalo! Rosai, Rosai, Rosai Adelantado a mi expo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿De qué fue? ¡Messi! 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 Sin duda una noche llena de festejos, alegrías y emociones, que tanto Coscu como Joaco López, Marquito Navaja, Goncho Banzas, Sisi, Momo y Seco jamás se van a olvidar lo que vivieron hoy en el Monumental. ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi!